y gestionar que también que el municipio aplique los reglamentos en los tres sectores de gobierno a cumplir los distintos reglamentos en la relación del turismo frente a este sector en general. El señor tiene un proyecto que es bastante bueno que se va a hacer aquí en Mazatlán ahora para el 30 de abril. Buenos días.